Le queda por este lado a Milok, mete el centro Milok, arriba el balón para Mendoza de cabeza. Mano, 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 mano de Borghelo. Y tarjeta amarilla, el segundo en gimnasia Borghelo. Yo no lo quería gritar, pero digo, no lo veía en línea levantar la bandera. Después le levantó a Spinoza, ¿eh? Sí, sí, pero tarde, yo lo vi que no lo tenía arriba, ¿eh? A ver la jugada. Tira la mano, tira la mano, Borghelo. Mirá con esta imagen. Recibe el centro, tira la imagen por encima del Germán Montoya. Bueno, después de lo que ya observamos.